¿Sabías que en CESDE elaboramos nuestro informe de sostenibilidad cada año? Aquí te compartimos cinco ítems más relevantes de nuestro último informe de sostenibilidad y la contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el 2023 contamos con 89,575 estudiantes y 75,800 egresados, alcanzando un 85% de empleabilidad con 48 programas certificados por el sello de calidad del ICON. Esto refleja la confianza y el respaldo de las empresas y los aliados en regiones que nos han acompañado en la creación y curación de nuestros programas académicos. Desde nuestro compromiso social, las personas somos el centro de nuestro propósito superior. Por eso en 2023 contamos con 251 docentes que obtuvieron un porcentaje de satisfacción general del 92% y 291 colaboradores administrativos que materializaron y consolidaron nuestro propósito superior. Asimismo, para garantizar la competitividad en la remuneración de nuestros colaboradores y la equidad en cargos que tienen responsabilidades similares, implementamos nuestra última ola de política salarial que nos permite que todos nuestros colaboradores tengan ingresos superiores al 80% de la mediana del mercado. Desde nuestro compromiso con el planeta, realizamos un seguimiento constante a nuestros indicadores ambientales. Año tras año, realizamos la medición de nuestra huella de carbono e instalamos más de 150 paneles solares en nuestra sede principal, Medellín, cubriendo así el 19% de la energía requerida para el funcionamiento de nuestra sede, dejando de emitir 54 toneladas de CO2 equivalentes al año. Desde nuestro compromiso con el progreso y la expansión, recibimos el escudo de Antiofia en categoría oro por parte de la Gobernación de Antiofia, resaltando nuestros logros y contribuciones significativos a lo largo de la historia para la formación de líderes y ciudadanos comprometidos con el progreso. Si quieres conocer en detalle nuestro Informe de Sostenibilidad 2023, te invitamos a escanear el siguiente código QR o consultarlo en nuestro sitio web. Porque ser sostenible nos apasiona.